Y estoy seguro que esta no se la imaginaba nadie, no la veía venir nadie, ya que hace unos días nada más empezó a sonar también muchísimo, siguiendo de la mano de lo que pueden ser estos fichajes por parte de Boca Juniors, pero no lo voy a contar yo, sino que lo vamos a ir leyendo juntos en el portal de noticias de canal26.com, ya que tiene que ver con el hombre que estamos viendo aquí en pantalla, Juanfer Quinteros, el colombiano ex-River. Recordemos, y actualmente el presente en Racing Club de Avellaneda, muy buen presente. De hecho, el jugador colombiano que, sin dudas, por lo que se estuvo comentando y lo que estuvo sonando, Fernando Gago, el director técnico de la institución de Boca, lo habría llamado a Juanfer para que se una para la temporada 2025. Un bombazo y que, sin dudas, a los hinchas de la otra vereda no les gustó ni un poco. Fernando Gago pretende utilizar los contactos que maneja en el fútbol para cerrar incorporaciones de calidad en Boca, como estamos hablando recién, como puede ser Leandro Paredes o Sergio Ramos. Así que también quiso aprovechar la buena relación que tiene con Juan Fernando Quintero para convencerlo de ir al club de la Ribera. Obviamente, pareciera que sin éxito. Teniendo en cuenta que se trata del futbolista autor de uno de los goles más dolorosos para los hinchas en Eises, el 2-1 en aquella final de Copa Libertadores en Madrid del año 2018. Y su pasado en River Plate, el traspaso hubiera sido realmente un bombazo muy, pero muy difícil de dimensionar. El volante zurdo de 31 años viene mostrando un grandísimo nivel en Racing. Metió dos goles en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Corinthians y se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo de Gustavo Costas, por lo que el traspaso no se completará. Así que, obviamente, esta es una pequeña puntita de toda la información que pueden ir a leer al portal de noticiasdecanal26.com o si no, también pueden escanear el código QR en la parte superior de la pantalla.